Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente qué aplicaciones se están usando el micro y cuándo ha sido la última vez. Vamos a ir a Windows, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón, entramos a configuración, ya con el izquierdo, vamos a ir a privacidad y seguridad, hacemos scroll hasta encontrar el micrófono, hacemos clic, más abajo podemos ver cada aplicación cuando ha tenido el último acceso al micrófono, incluso podemos saber qué aplicación está utilizando actualmente el micrófono. En mi caso lo está utilizando un programa de Logitech y otro que es con el que estoy grabando este vídeo. Así de fácil, así de rápido. Un saludo.